Virgen y pasen y dicen... ¡Ay, yo quiero violencia! ¡Nada! ¡No! ¡Uno, tres! ¡Uno, tres! ¡Eso! ¡Ayúdanle al platito de él, por favor! Acuérdense, cuando doblen, dejen el pie. ¡Ya que estén bien acomodados! ¡Uno, dos, tres! ¡Que no comiste, Virgen! ¡Que las otras manos salgan de su mismo lado! Porque van del mismo lado. ¡Ajá! ¡Van del mismo lado! ¡Ah, del mismo lado! ¡Ya, sí! ¡Ya, discúlpame! ¡Que la vas a tirar! ¡Uno se pone hacia arriba! ¡No se ve a la de las ventas! ¡Ah, va! ¡Aquí se pesa! ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Aquí se pesa! ¡Aquí se pesa! ¡Aquí se pesa! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Qué! ¡Aquí se pesa! ¡Vamos! 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 era las piernas así así la dejamos y ahora 1, 2, 3 en dos pasos en dos pasos en un paso subimos a la pierna y en otro subimos ya los pies ya la suerte la rechaza en ti esta mano la pasas por abajo otra vez